El pasado 13 de agosto se cumplió un año de la firma del memorándum de entendimiento entre la oposición venezolana y la administración de Nicolás Maduro para iniciar las conversaciones en México y en el mes de septiembre el chavismo paralizó el proceso tras conocerse la extradición de Alex Saab de Cabo Verde a Estados Unidos. Posteriormente, en el mes de mayo de este año, salió a la luz pública una fotografía de Jorge Rodríguez y Gerardo Blythe, quienes encabezan la Comisión del Chavismo y de la oposición, donde afirmaban que retomarían el mecanismo. La oposición dijo estar lista para volver a la mesa en México, aunque este martes el también presidente de la Asamblea Nacional de Maduro, Jorge Rodríguez, condicionó las reuniones a la devolución del avión venezolano iraní que fue retenido en Argentina en el mes de junio. Yo creo que el que haya pasado un año y el proceso no se haya retomado es un daño muy grande a los venezolanos. Hay gente que lamentablemente por no tener un tratamiento a tiempo pudo haber perdido la vida, hay niños desnutridos en Venezuela, hay gente que ha perdido la vida inclusive por los apagones que le han generado un daño irreparable y yo creo que al final nosotros tenemos que entender que la gente no puede seguir esperando. Tomás Guanipa, miembro de la delegación de la oposición venezolana, saluda el nombramiento de un representante diplomático por parte del Reino de Noruega en Venezuela. Cabe destacar que Noruega funge como mediador en la mesa de diálogo. Nosotros mantenemos permanente comunicación con el Reino de Noruega para lograr avances en la reinstalación de este proceso de negociación y todo lo que haya que hacer para que nosotros podamos reiniciar esa agenda, esos encuentros, esa discusión. Aún no se ha establecido una fecha definitiva para el reinicio de las conversaciones en México, por lo que la oposición hace un llamado a que las mismas inicien muy pronto. De acuerdo a los resultados de la última encuesta presentada por Data Analysis, el 82% de los venezolanos apoya que se retomen las negociaciones entre la oposición venezolana y la administración de Nicolás Maduro como un mecanismo para buscar una salida a la crisis que vive el país. Desde Caracas, Venezuela, Valentina Crespo. ¡Gracias!